Yo estuve en Fuchsstein, Austria. Escogí ese lugar principalmente por el idioma, porque yo estaba estudiando alemán. No me lo imaginaba así, bueno, era la primera vez que yo viajaba a Europa. Entonces, o sea, si llegar fue como todo un cambio, porque era como de las personas, la comida, obviamente el idioma. Es como romper estereotipos de las nacionalidades de las personas que estaban ahí de intercambio. Sí fue como diferente ver que en México sí tenemos como una brecha muy grande, que hay que trabajar mucho en toda esta parte laboral. Sí, o sea, esta experiencia del intercambio fue como de, o sea, fácil podría haber elegido irme con una amiga, pero lo decidí hacer solamente, voy a echarme este reto. Realmente fue como una experiencia satisfactoria. Es como, o sea, sentirte como independiente y como capaz de hacer las cosas y también ser responsable y manejar como tus tiempos. Gracias por ver el video.